En este nuevo video voy a engrasar los puntos de contacto de las zapatas con el plato o placa trasera de los frenos de tambor. Voy a retirar el tambor de freno para llegar al mecanismo. En general todo el mecanismo y las zapatas se ven en buen estado. Con una brocha limpio el polvo de balata. Voy a desarmar el mecanismo para poder engrasar el punto de contacto de las zapatas. Hace falta un poco de grasa las balatas. Estas deben abrir y regresar libremente a la posición de reposo. Se quita el retén, el resorte y el asiento de resorte para poder sacar la zapata. ¡Suscríbete al canal! También se quita el ajustador. Se termina de limpiar lo mejor posible el resto de polvo. ¡Suscríbete al canal! Estos son los puntos donde hace contacto de la zapata con la placa trasera. Se ve el desgaste, producto de que no tiene grasa. El cable y la palanca de freno de mano están bien. No hay desgaste ni daño aparente. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a aplicar un poco de grasa en los puntos donde hace contacto la zapata con la placa trasera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya engrasados los puntos de contacto, ya voy a comenzar a armar todo nuevamente. ¡Suscríbete al canal! También voy a engrasar un poco el asiento del resorte y el retén de la zapata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se pone la otra zapata con los resortes de retorno y el ajustador. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.